El Teatro Borgoñano ¿Y esa frase impertinente? El título, solamente Demasiados enemigos, has hecho... ¿Cuántos crees? 48, te digo, y sin contar las mujeres Monflory, su protector, el empresario, The Gitch, el vizconde, el autor... Ya, con eso soy feliz Amo a un hombre Y él no lo sabe todavía Pero ahora lo va a saber Yo sé que me ama e ignora Pero ha llegado el momento de decirle, soñadora, que vive en mi pensamiento Ah, yo, yo he sabido causar esa envejez Ese embeleso Solo una cosa os pido ¿El qué? Un beso ¿Qué? No, ya está embelesada, es el momento ¿A la guerra? Sí, al momento, es la orden, varón Nos sabremos defender, son cadetes de gascuña Soy libre y mi compañía, pues yo la he pagado, es mía Solo acata orden de guerra Si ansiáis luchar contra ciento, vais a quedar complacidos Con los gascones, no reculan los cañones ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué esas sendas cuajadas de enemigos recorriste? Eso quiero saber No Que elija Nunca Vas a decirle la verdad completa Y a mí morir, solo me resta algo Pues sin saberlo En él, ella me llora ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.